Le damos los servicios para que usted conozca a esta hora cómo estamos y qué obligaciones y qué posibilidad de cobrar tiene, si es que tiene alguna y ojalá que así sea. Así es, esta es la información de servicios para los jubilados y pensionados de la Nación, cuyos saberes no superan los 1.392 pesos. Ayer les comentábamos el cronograma y hoy continúa con la terminación 3, mañana terminación 4, el viernes terminación 5 y prosigue el lunes con la terminación 6. Además, siguen cobrando los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, hoy número 5, mañana número 6, el viernes número 7 y el lunes terminación 8 de la Asignación Universal. Esa es la información de servicios de la mañana.